La ferretería surpresa de Cancún, ubicada sobre la avenida Chichen Itza, fue escenario de un asalto este martes. Sin embargo, dos de los delincuentes fueron detenidos por elementos de la policía municipal. De acuerdo con datos preliminares, cuatro sujetos ingresaron a la ferretería para llevarse el dinero de la venta del día y trataron de escapar en un surú sobre la avenida Tulum, por lo que de inmediato se dio parte de las autoridades y los sospechosos fueron interceptados por los guardianes del orden. Hasta el momento se desconoce si el botín fue recuperado o los otros dos asaltantes que lograron escapar se lo llevaron.